Nosotros desde el movimiento Lunarov igual estamos encantados de que desde Mofanar, desde nosotros, desde Clamenco y desde cualquier persona se le dé visibilidad a la situación de la moda flamenca. En nuestro caso realmente no le hemos hecho un homenaje a la moda flamenca, sino a la gente que como vecinos nuestros ha aportado su grano de arena en esta situación y la que también necesitaba un poco de alegría y de volver a vestirse. Porque, como bien dije en otra comparecencia, Sevilla sin la moda flamenca sería un poco menos Sevilla y eso no se le puede olvidar. Y dentro de las iniciativas que tiene el ayuntamiento y que están programadas entre ellas, aparte del desfile de todo, que es promover que la gente de la ciudad salga vestida de flamenca, es una cosa súper importante, no solamente por el hecho de salir vestido de flamenca ni del divertimento, simplemente es por el hecho de que no se puede perder durante dos años una seña de identidad de la ciudad que solamente se ve en una época concreta y que siempre que se respeten todas las medidas, no hay que juzgar y nos tiene que dar igual si una mujer viene vestida con un vestido corto, vestida de flamenca o con un mantón. Entonces, eso no es solamente un divertimento, es también una ayuda a los empresarios que nos dedicamos a la moda flamenca y es una ayuda a la propia ciudad y eso no hay que olvidarse. Así que dentro de lo que nos toca, ojalá que la gente lo reciba con el amor que nosotros lo proyectamos y que la gente se anime, siempre guardando la seguridad, pero que se anime y que Sevilla le espera vestida de flamenca de verdad.